En conclusión, la guía será utilizada cuando se tengan los recursos terapéuticos sobrepasados, como dije al inicio. Para ello, el gobierno, como ya se ha señalado, está aceleradamente buscando el mayor surtimiento y toda la sociedad buscamos que contribuyan y contribuyan a producir salud y bajar la enfermedad quedándose en casa. Las decisiones se toman con múltiples criterios, esto es, no por ser diabético, obeso o mayor de 70 años, o por ser sano o ser joven, por ninguna de estas consideraciones se excluye o incluye, se ven múltiples criterios. Los médicos de las instituciones acostumbrados a usar guías, y esta es una guía como las otras, tenemos la versión 10 de la guía, misma que será enriquecida con la experiencia de la investigación que se haga. Esta es una guía que va a ir evolucionando conforme evoluciona la pandemia. Los principios que tenemos son los principios universales de beneficencia, de no maleficencia, autonomía y justicia. Pero además, el Consejo de Seguridad General le guían otros principios que no quedan explícitos, e incluyo entre ellos deber de cuidar, deber de administrar, transparencia, proporcionalidad, responsabilidad y consistencia. Como han escuchado, el propósito de este proyecto de guía, que será puesto a consideración del Consejo, tiene justamente el objetivo de salvar vidas. Los recursos siempre son limitados, y lo hemos visto en todos los países que están sufriendo o han sufrido esta pandemia. Entonces, el no prever estas circunstancias sería éticamente fallar a los pacientes. Muchísimas gracias.